¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de su canal El Vecino Político. Les saluda su amigo Alex transmitiendo para ustedes el día de hoy sábado veintiocho de enero del dos mil veintitrés. Amigos, ¿Es un excelente fin de semana para la oposición? ¿Será realmente así? Porque lo que es indudable es que para nosotros sí es un excelente fin de semana. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos días? El Universal mandó a la fregada a Carlos Alasraqui. Esas columnas que el señor escribía semanalmente, finalmente se terminaron. El señor entre llantos salió a decir que pues se espera que en el dos mil veinticuatro lo vuelvan a recibir. Sin embargo, esto fue una gran noticia para nosotros. Cancelan el programa de Latinos los jueves de Loret por falta de audiencia probablemente y pues lo que ocurrió recientemente con Sandra Cuevas. Le encontraron propaganda de la jefa, en contra de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, allá mismo en sus oficinas, la tipa se puso como loca, hizo un desastre allá en la alcaldía y pues evidentemente el pueblo mexicano se le fue encima y ella ha sido el ejemplo perfecto en estos últimos días de lo que significa el PRIAN. Sin embargo, lo que vamos a ver el día de hoy es esto, es la despedida de estos jueves de Loret. Yo la verdad ni sabía de los jueves de Loret, pero bueno, lo que se viene en Latinus según Carlos Loret de Mola, seguro les va a gustar. Muy extraño que coincidencia que en medio del juicio de Genaro García Luna, donde Carlos Loret de Mola, si bien aún no ha sido mencionado, es a todas luces uno de los periodistas que probablemente haya recibido más sobornos por parte de este individuo, ya que Carlos Loret de Mola formó parte de todos estos montajes, por eso el apodo Lord Montajes, todos estos montajes que se vinieron implementando durante el sexenio de Felipe Calderón por parte de Genaro García Luna. Así que Loretito ahora pues muy confiado, dice que se va, que se despide de este programa de los jueves de Loret y aunque no lo han corrido realmente de Latinus, pero ya casi, por el bajo rating y el bajo presupuesto ya no estará la sección de Lord Montajes los jueves, que nadie sabía que existía. Ya no tardan en cancelar su columna de El Universal, se imaginan que también eso le ocurriera, pero bueno, vamos a escuchar cuál es el supuesto pretexto por el cual Loret de Mola sale del aire, esto está bastante extraño, pero bueno, vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos. Hace tres años iniciamos Latinus con grandes expectativas, en lo personal, con ganas de reinventarme y en alguna medida tratar de reinventar lo que era la forma tradicional de hacer noticias, utilizando las nuevas herramientas que permiten conectar con las generaciones que están construyendo nuestro país, haciendo más sencillo el acceso a la información. En Latinus encontré un espacio valiente, libre e independiente. Comenzamos el proyecto de los jueves de Loret en Latinus con la convicción de que la saturación de información se convierte en ruido y ese ruido no se combate con silencio, se combate con periodismo. En 102 capítulos logramos exhibir el verdadero rostro del gobierno. Cuestionamos y evidenciamos al poder, un poder que se sentía intocable. El espacio se abrió a todas las voces oficiales, de oposición, de la vida pública, de la sociedad civil, convencidos de que frente al poder un medio de comunicación no puede establecer una relación de sometimiento ni de complicidad en el silencio. En este espacio plural que construimos juntos incidimos en la conversación pública, interrumpimos el monopolio de la agenda nacional y obligamos al poder a mirar lo que quiere escondernos. Con rigor periodístico, a través de investigaciones, de reportajes, de entrevistas, pusimos sobre la mesa los temas que demanda una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que se involucra. Ha llegado la hora de evolucionar de nuevo. Viene una nueva etapa para mí, desde luego aquí en Latinos. Despedimos los jueves de Loret y los sorprenderemos con un nuevo espacio que me motiva a seguir haciendo periodismo de ese que incomoda, que pone a pensar y que da de qué hablar. Y sí, seguiremos ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. Para esta nueva etapa hay dos cosas que me resultan invaluables. El respaldo de esta plataforma y la confianza y el apoyo de quien nos ve. Gracias por estos primeros tres años de Latinos. Gracias por darnos fuerza en los momentos más duros. gracias por volvernos tendencia, compartirnos, comentarnos, enriquecernos. Gracias también por exigirnos semana tras semana. Y gracias desde hoy por acompañarnos en este nuevo proyecto que esperamos cumpla con todas sus expectativas. Va a estar sensacional. Gracias por todo. Gracias siempre. Y ya saben, aquí, aquí no nos vamos a callar, al costo que sea. Qué risa de veras escuchar que diga la palabra, que diga las palabras, rigor periodístico. De veras que es un hipócrita, Carlos Loret de Mola. Rigor periodístico hubieran llevado entonces la transmisión o le estarían dando seguimiento, por ejemplo, al juicio de Genaro García Luna. Él dice que hace periodismo de ese que incomoda, pero no hace periodismo que incomode a sus patrones, por ejemplo. Carlos Loret de Mola, lo único que está haciendo es un montaje más. Imagínense, para él esto sigue siendo periodismo de verdad. A un año de que revelamos la casa gris. ¿En qué número de José Ramón López Beltrán vamos? Feliz José Ramón López Beltrán, 365. O sea, un año después de que Latinus lanza la porquería esa de investigación de una casa que ni siquiera era de José Ramón López Beltrán era rentada, que ya ni habitaban. O sea, hicieron un show tremendo con una casita. Y sigue el señor insistiendo con la casa gris. De ese tamaño, pues es el nivel periodístico de Carlos Loret de Mola. Y menciona también sin línea. Sin embargo, en lo que aparenta simplemente una estrategia mercadológica, Loret anunció que iniciará un nuevo proyecto dentro de la misma plataforma, señalando que continuará siendo periodismo que incomoda, que pone a pensar y da de qué hablar. Pero, ¿por qué no hacen reportajes? Por ejemplo, ¿cuándo ocurrió el cateo al rancho de uno de los patrocinadores de latinos? Silvano Aureoles. Catearon el rancho de este exgobernador michoacano, en donde se mantenían escondidos miles de millones de pesos. Supuestamente se encontraron allá joyas, se encontraron un montón de cosas, y todo por una denuncia donde se supone que había una persona privada de la libertad dentro de ese mismo rancho. La Catrina Norteña dice, qué casualidad que justo un día después de que catearon el rancho millonario de Silvano Aureoles, latinos tenga que cancelar los jueves de Loret. Por eso les digo que esto no es, estas no son casualidades, esto no es nada más así ocurre, porque sí, a Loret de Mola le viene respirando en el cuello toda esta situación, tanto del juicio de Genaro García Luna, pues insistimos, uno de los periodistas que si aún no ha sido nombrado dentro del mismo juicio, es uno de los periodistas que ha estado al lado de todos los montajes de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, entre otros. Entonces no sería nada raro que Carlos Loret de Mola esté preparando la fuga, será que se vaya a España y que desde ahí empiece a transmitir, y se vaya a refugiar con sus demás patrones, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, con Carlos Salinas, ahí seguramente va a ir a buscar asilo, Carlos Loret de Mola, y aún así aunque el señor no se vaya, sabemos que vive en Estados Unidos, y aunque no se vaya a España, Carlos Loret de Mola debe de estar pensando muy bien que lo que viene o lo que se viene puede meterlo en muchísimos problemas, y es por eso que ahora pues nos saltan con esta situación en donde pues, si así como él habla de su programa, de que un gran programa y que unas grandes investigaciones y demás, pues por qué entonces simplemente quitarlo, si esto les está dejando buenos dividendos, él mismo lo dice, nos hacen tendencia cada rato, entonces está muy extraño lo que ocurre con Carlos Loret de Mola, a dónde se irá, qué es lo que va a hacer este individuo, porque de que va a seguir golpeteando al gobierno lo seguirá haciendo, pero él dice al costo que sea seguiremos manteniendo la libertad de expresión, nadie lo ha callado, si él está corriendo, si él está huyendo, es porque él sabe perfectamente bien lo que hizo, lo que ha hecho, y no es porque el gobierno lo persiga, sino porque la autoridad, muy probablemente en algún momento dado, tenga que rendirle cuentas a la justicia. Mis queridos vecinos, esta es la información, Carlos Loret de Mola se despide de su programa los días jueves, Latinos no desaparece, él tampoco ha sido despedido, sin embargo, no pintan bien las cosas para este señor, el señor de los montajes. Cuídense mucho amigos, no olviden dejarnos sus opiniones, todos sus comentarios los leemos, y por supuesto también los invito a que se suscriban al canal Vecino Político, y le echen un vistazo a nuestros canales alternos Vecino Informa y Preguneros 4T Noticias, nos vemos.